¿Qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de 10pines y recuerden que lo que estamos haciendo es implementar un nuevo modelo de excepciones en el lenguaje Ruby utilizando objetos y mensajes. Lo que hicimos en el último episodio fue mejorar un poco el diseño de lo que teníamos hasta ese momento creando el concepto de Exception Handler, que es un objeto que va a conocer todo lo necesario para que se handlee una excepción como es el Handler, el Return Continuation y el tipo de excepción que se desea handlear. Todo esto surgió porque necesitamos empezar a anidar Handlers, cosa que por ahora no hemos logrado hacer que funcione. O sea, si actualmente corremos los test, vamos a ver que el test 4 aún falla. Y esto se debe a que el método Call Handling por ahora está creando un único Exception Handler cuando en realidad lo que debería suceder es que se empiecen a instalar cada vez que se envía el mensaje Call Handling un nuevo Exception Handler. Y de esa manera tener como una lista de Exception Handlers que se van a ir utilizando en el caso de que sea necesario. Entonces, como tenemos que ir instalando Exception Handlers cada vez que se envía el mensaje Call Handling lo que vamos a hacer es delegarle la responsabilidad de instalar esos Handlers a la clase Exception Handler. Parecería que no es una buena responsabilidad para la clase Proc. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es a la clase Exception Handler enviarle el mensaje Install New Handler For con todos estos objetos como parámetro. Y ahora vamos a definir dicho mensaje en la clase Exception Handler. Recuerden que todos estos cambios los tenemos que ir haciendo de a poco y asegurándonos de no cometer ningún error. Por lo tanto, cada vez que hacemos una modificación tenemos que volver a correr los test para asegurarnos que todo sigue funcionando bien. Cuando instalamos un nuevo Handler, entonces lo que vamos a hacer en realidad es asignarle a una variable de instancia de clase, pero ahora de Exception Handler llamada Last Handler el resultado de crear un nuevo Exception Handler pasándole como parámetro todos los objetos que hasta ahora le pasamos al Install New Handler. Veamos qué sucede si ejecutamos los test nos falla el segundo test debido a que ya no es más Proc la responsable de handlear de buscar el Exception Handler sino que en realidad eso lo va a hacer la clase Exception Handler Justamente diciéndole a Last Handler Handle an Exception Lo que nos falta, si ahora corremos los test es modificar en el Throw para que ahora no se utilice Proc sino Exception Handler Si vieron el episodio anterior estarán preguntándose por qué dimos tantas vueltas porque al principio lo habíamos puesto en Exception Handler después lo pusimos en Proc a la responsabilidad de responder el mensaje Handle pero la realidad es que esto es muy común que suceda que uno vaya armando, haciendo camino y deshaciéndolo a medida que va tomando decisiones de diseño Bien, sin embargo el test 4 sigue sin funcionar porque no hemos hecho más que nada que instalar un solo Handler pero nunca estamos instalando más de uno Recuerden que lo que dijimos fue que vamos a ir creando como una cadena de Handlers Entonces lo que necesitamos es cada vez que creamos un nuevo Install Handler quedarnos con el actual para después poder ir analizando esa cadena de Exception Handlers Entonces vamos a quedarnos con el PreviousException Handler De tal manera que ahora cada vez que a un Handler se le diga Handlea esta excepción Si ella no es la que tiene que handlear la excepción Lo que haga sea pedirle a su Previous que handlee an Exception Ahora fíjense, antes lo que hacíamos era si no había un Handler para esa excepción levantar una nueva excepción enviando el mensaje Handler Not Found Pero ahora lo que estamos haciendo es pedirle al Previous que levante la excepción Ahora, hasta cuándo perdón, que handlee la excepción hasta cuándo va a pasar esto A ver qué pasa si corremos los test Vemos que el test 3 falla porque lo que está sucediendo es que Previous es Nil O sea, tenemos una lista de Handlers pero tenemos que cortar la recursión del mensaje Handler cuando llegamos al inicio de dicha lista que en este caso está dado por digamos, si la variable Previous referencia al objeto Nil Por lo tanto, if PreviousNil lo que tenemos que hacer es llegamos a la condición en la cual no tenemos un Handler para la excepción y si no lo que hacemos es ELSE evaluar el Handler anterior Bien Veamos ahora cómo funciona esto y se sigue ejecutando el Flank relacionado al UnHandledException ¿Por qué? Analicemos un poco los motivos La verdad que no parece estar claro Por lo tanto, vamos a devadearlo Vamos a poner un Breakpoint en el test número 4 y vamos a asegurarnos de que realmente estemos instalando los Handlers correspondientes Acá estamos creando el proc le estamos diciendo Install New Handler y acá se está creando un nuevo Handler indicándole al LastHandler quién es Sin embargo LastHandler yo hubiese esperado que fuese Nil porque es la primera vez que estamos instalando un Handler pero eso no está sucediendo El motivo por lo cual eso no sucede que yo intuyo que puede dar a ser problema es que solo estamos instalando Handlers pero nunca los estamos desinstalando A ver, veamos qué es lo que sucede Instalamos el nuevo Handler Ah, claramente el problema está acá En ningún momento nos estamos quedando con el Previous Vamos a correr nuevamente los tests y vemos que ahora el error es otro que se está haciendo un Unexpected Return o sea, se está retornando de este método CodeHandling por medio de este Closer y en realidad ya se retornó de ese método anteriormente o sea, se está haciendo un Return de un método del cual ya se salió esto es algo que puede llegar a suceder cuando tenemos Closers con Return y que se esté tratando de salir de un método del cual ya se salió que es exactamente este problema y eso sí se debe al hecho de que estamos instalando Handlers pero en ningún momento los estamos desinstalando entonces lo que necesitamos luego de ejecutar el bloque que recibió el mensaje CodeHandling es desinstalar el Handler que recién instalamos entonces vamos a decirle en ExceptionHandler Uninstall vamos a definir entonces el método Uninstall en ExceptionHandler de tal manera que LastHandler pase a ser LastHandler Previous por lo tanto vamos a necesitar definir el mensaje Previous a nivel instancia que de tal manera que nos devuelva el objeto Previous bien veamos que sucede ahora ya hay cosas hasta muy raras el test1 que antes funcionaba dejó de funcionar porque se estaba esperando 2 y se recibió Nil y bueno claramente lo que está pasando es que ahora no estamos devolviendo el resultado del call sino estamos devolviendo el resultado del install del uninstall y por otro lado a ver veamos los otros errores en el test3 seguimos teniendo un unexpected return bueno la realidad es que lo que está sucediendo es lo siguiente cuando se evalúa este return el return del return closer esta colaboración no se ejecuta nunca recuerden que justamente lo que hace este continuation es cortar la ejecución del método callHandling cuando se está evaluando el bloque relacionado pero nosotros queremos que siempre luego de instalar un handler el mismo se desinstale entonces ¿cómo podemos asegurarnos que este que esta colaboración que este mensaje se envíe siempre? bueno para eso vamos a utilizar un ensure o sea vamos a decir que siempre que se ejecute el call queremos asegurarnos que se ejecute el uninstall de esta manera no importa si se retorna del callHandling por medio de este continuation o luego de evaluar el call siempre este mensaje se va a enviar y como resultado si es que no se produjo un return por el continuation se devuelve el resultado de enviar el mensaje call veamos ahora que sucede y si los tests están pasando y por suerte están pasando todos los tests o sea ya nos ha quedado implementado el test 4 como realmente esperábamos bien es medio difícil de entender lo que hemos hecho a veces es medio raro ver el tema de tener varios una lista anidada por lo tanto lo que vamos a hacer es devaguear un poco que es lo que está pasando en el primer call handling lo que hacemos es entonces crear instalar un nuevo handler para ese conjunto de excepción y handler si creamos el nuevo handler y lo que hacemos luego es evaluar el mensaje call enviar el mensaje call al objeto receptor del call handling que genera un nuevo call handling envía nuevamente un call handling que termina instalando un nuevo handler cuando instalamos el nuevo handler fíjense que el last handler es el handler que creamos anteriormente creamos el nuevo handler y lo que terminamos teniendo es una lista de handlers anidados cuando evaluamos el bloque relacionado al último call handling levantamos la excepción que termina diciéndole al exception handler que handle la excepción que termina diciéndole al last handler que handle anexception y acá se verifica si la excepción es de tipo exception class en este caso exception class es new exception subclass y anexception es de tipo new exception por lo tanto esto va a dar falso al dar falso verifica si el previous handler es nil en este caso no lo es por lo tanto le pide al previous handler que handle la excepción vemos que anexception es de tipo new exception y anexception class es un handled exception por lo tanto esto da falso nuevamente pero llegamos al tope de la lista por lo tanto no se encontró un handler para esa excepción y lo que hacemos es levantar el un handled exception que empieza nuevamente con el recorrido de los handlers al last handler le pide que handle la excepción verifica si es del tipo en este caso no lo es al previous le pide que handle la excepción y en este caso llegamos a un handler para un handled exception que es el tipo de la excepción levantada por lo tanto se ejecuta el handler relacionado que devuelve el objeto 2 que termina evaluando el return continuation con ese objeto que termina saliendo y acá se puede ver cómo se ejecutan los uninstalls correspondientes bien entonces los tests están funcionando y lo que hicimos fue en definitiva a partir del diseño que teníamos tener ahora un last handler que es el que referencia al último handler que inicialmente es nil cuando evaluamos el primer mensaje cuando enviamos el primer call handling lo que termina sucediendo es que se genera un nuevo exception handler cuyo exception class en este caso es un handled exception y cuyo closure es en particular este de acá cuando enviamos nuevamente el call handling lo que termina pasando es que ahora el last handler es un exception handler cuyo exception class es new exception subclass como lo podemos ver acá en el código y tiene este handler como resultado entonces como veíamos recién el test genera estos dos handlers el test envía mensaje call handler a lambda 1 se instala un handler el primer lambda cuando se evalúa termina enviando un call handling a otra presión lambda que termina instalando un nuevo handler y que por último ese lambda cuando se ejecuta hace que el test le envíe el mensaje throw a new exception cuando se le envía el mensaje throw a new exception se crea una nueva instancia que recibe el mensaje throw y esto termina diciéndole al exception handler que handle new exception por lo tanto se busca el last handler el last handler le pregunta a new exception si es del tipo new exception subclass a lo que retorna false por lo tanto le pide al previous handler que handle la excepción a new exception el previous handler le pregunta nuevamente a new exception si es del tipo un handled exception este le retorna falso por lo tanto acá omití la parte de verificar que fuese el último handler lo que termina sucediendo es que le envía el mensaje handler not found a new exception cuando a new exception recibe el mensaje handler not found se termina enviando el mensaje throw a un handled exception y acá nuevamente se empieza a buscar el handler un handled exception le pide a exception handler que la handlee esta le pide al último handler si vos sos del tipo un handled exception ella le dice que no es un handler para new exception subclass le pide al previous que handlee un handled exception la cual verifica si es del mismo tipo lo cual retorna true y por último termina evaluando el handler el closure del handler relacionado bueno como podemos ver ya logramos que el hecho de tener excepciones aniladas funcione y nos queda un par de to dos que ya los tengo escritos para que no tengamos que hacerlo todo a mano vamos a pasarlos a nuestra lista de to dos lo que nos queda por verificar es testear el default handler not found que ya no se llama más closer sino strategy esto ya lo cambiamos por strategy asegurar que siempre se envíe el mensaje install new handler for se desinstale o sea acá tenemos un problema de diseño muy interesante y es el hecho de que es la clase proc por medio del método cold handling el que se asegura que siempre que se instale un handler el mismo se desinstale pero en realidad esta responsabilidad la debería tener la misma clase exception handler y eso es una de las cosas que vamos a modificar en el próximo episodio otro tema medio feo que los que me conocen se estarán riendo un poco es el hecho de que estamos utilizando new como el inicio de la lista de handers o fin dependiendo de como lo miremos y la verdad que no es una buena idea utilizar new puesto que el hecho de utilizar new nos obliga en este caso a poner un if y recuerden que un if siempre es un síntoma de posible falta de polimorfismo entonces vamos a anotar este to do para ver si podemos dejar de utilizar new y utilizar algo más interesante por último el método handle quedó bastante grande deberíamos poder reducirlo un poco para que se entienda mejor y nos queda todavía pendiente nombrar los tests correctamente así que bueno estos van a ser los puntos que vamos a encarar seguramente en el próximo episodio espero verlos en el episodio número 7